Este delicioso platillo típico de El Salvador hace que los salvadoreños en los Estados Unidos se sientan como en casa. El cineasta y director de la nueva miniserie Las Pupusas nos cuenta cómo nació la idea de llevar desde el comal a la pantalla la miniserie que tocará no sólo el corazón, pero también el estómago de los salvadoreños. Tenemos desde indígenas que nos comentaron cómo inició las fechas en que inició la pupusa, cómo se inició, cómo se dio esto, cómo surge la pupusa de maíz, cómo surge la pupusa de arroz. En El Salvador encontramos a la niña Carmencha, quien es una pupusera exitosa y ha recibido premios de parte del Senado de Los Ángeles en California por elaborar el delicioso platillo típico. Los salvadoreños con orgullo dicen que no hay manjar más rico en el mundo que las pupusas. Desde que recuerdo desde pequeña siempre me han encantado y pues es algo típico de El Salvador, cómo no disfrutarlo. ¿Qué es la pupusa? El film destaca los diferentes sabores como de queso, queso con loroco, de camarón y las famosas revueltas entre un sinfín de sabores. La miniserie Las pupusas resalta el arte culinario salvadoreño, así como también la laboriosidad de su pueblo. En Olocuilta, El Salvador, Walter Peñate, Noticiero Estrella TV.